Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Lamentablemente la muerte de su esposo Raúl Astor le provocó un profundo estado depresivo que la llevaría a adquirir dos terribles enfermedades que más adelante le causarían la muerte. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño, espero lo disfruten. ¡Comenzamos! María Celia Ovejero Martínez, mejor conocida como Chela Castro, nace un 21 de junio de 1929 en Santiago del Estero, Argentina. Proveniente de una familia tradicional, pues su niñez estuvo acompañada de tres hermanos y sus padres de nombres Francisco Ovejero Castro y Remedios Martínez. Desde pequeña mostró gran interés por las artes, pues gustaba de declamar en los actos escolares. Parte de sus estudios los cruzó en el Conservatorio de Actuación de Argentina, para posteriormente debutar como actriz de teatro en Buenos Aires, esto a los 21 años de edad, con la compañía de Alberto Clasos en la obra Dulce Enemiga, 1950. Años más tarde haría su primera aparición en el cine argentino con la película Ayer fue Primavera, 1955. En busca de mejores oportunidades de trabajo, conoce al actor y productor argentino Raúl Astor, con quien contrajo matrimonio de inmediato, pues a los 10 días de haberse conocido, este le pidió matrimonio. Celebrando dicha unión un 25 de diciembre de 1955. Después de contraer nupcias, permaneció alejada de la actuación durante ocho años. Para el año de 1957, ella y su esposo decidieron radicarse en México para después reiniciar su carrera como actriz en la televisión mexicana, formando parte de la época del cine de oro. Su talento, simpatía y elegancia llamaron la atención a las grandes productoras de la época, participando en telenovelas como El Derecho de Nacer, 1966, Muchacha Italiana Viene a Casarse, 1971, Pobre Clara, 1975, entre otras. También participó al lado del ícono de la comedia Mario Moreno Cantinflas en El Ministro y Yo, 1976. Para los años 80, junto a su esposo, participan en el programa cómico No Empujen, logrando ganarse la simpatía del público, pues ambos eran considerados como una bonita pareja. Las propuestas de trabajo no pararon para esta gran actriz, pues continuaba participando en capítulos de programas como Mujer Casos de la Vida Real y como dice el dicho. Su vida personal estuvo alejada de los escándalos, pues cabe mencionar que su único matrimonio fue precisamente con Raúl Astor. No procrearon hijos y estuvieron juntos hasta la muerte de este gran productor, la cual la llevó a Doña Chela a caer en un profundo estado depresivo. A pesar de esta gran pérdida, se mantuvo vigente y activa por varios años más. Sin embargo, durante ese tiempo y como consecuencia, al gusto por el cigarro, desarrolló una enfermedad pulmonar mejor conocida como EPOC, la cual le empezó a impedir la capacidad de continuar trabajando. El deterioro físico que tenía ya era significativo, pues la movilidad se fue reduciendo de manera lamentable. Aunado a esto, una desafortunada caída le causó una fractura de cadera, enviándola al hospital. Lamentablemente la edad ya no ayudaba a la pronta recuperación y los ánimos iban disminuyendo, pues la dificultad hasta para procesar alimentos hicieron que Doña Chela perdiera mucho peso, llegando a alcanzar los 40 kilos. Por desgracia, los médicos ya no pudieron hacer más y un infarto agudo al miocardio terminarían con su vida un 15 de abril del año 2014, esto a los 84 años de edad. Su cuerpo fue cremado para posteriormente trasladar sus cenizas a su natal argentina. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.